Venga a bailar mi negra Sigo en la rumba H&A Yeah Tuvimos con las palmas arriba Caboom Colombia, Miami, 305 Curly B and Connection This is the way O.P. Dexter Bring that B Venga, 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 venga Uy, your body wanna feel your side Holy baby, holy baby Shake it, shake it, shake it When I know so hot Venga, 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 venga Uy, your body wanna feel your side Holy baby, holy baby Shake it, shake it, shake it When I know so hot Yo, yo tengo ganas de pegar terrimos Tastes de mañana Vamos a darle duro y no paramos Come on, baby, hit it high And I'm so happy, baby You got your shit like this Conmigo, así me velo Así me nealo Así de un papi Conmigo, así Bailando este ritmo que va a ser un hit Baila, baila, baila Bailame, quijito Que esta pregadito A lo real sweet A lo grande style A lo grande style A lo grande style 1, 2, 1, 2, 1 Let's go Pega, 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 pega ¿Ven? Your body wanna feel your side - Holy baby Holy baby Shake it, shake it, shake it When I know so hot Pega, 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 pega Oh Your body wanna feel your side Holy baby Honey baby Shake it, shake it, shake it When I know so hot Estás pegado y lo bailan en la China, Francia, ajá Y en América Latina, vámonos pa' cada nena Champete lo que hay que a mi gente Ve aquí conmigo, así me veo, así me lealo, así Ven, papi, así conmigo, así Bailando este ritmo que va a ser un hit Baila, 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 mequillito que está pegadito A lo Will Smith A lo Grand The Sky A lo Grand The Sky A lo Grand The Sky 3, 2, 1, let's go Baila, 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 baila Oof your body, wanna feel your diet Holy baby, holy baby Shake it, shake it, shake it when I know so hot Baila, 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 baila Oof your body, wanna feel your diet Holy baby, holy baby Shake it, shake it, shake it when I know so hot Caballito pa' mi gente Dale, 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 dale Más fuerte, más duro Dale, 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 dale Más fuerte, más duro Más fuerte, más duro Más fuerte, duro, duro Y da, pega, 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 pega Nobody wanna feel your side Holy baby, holy baby Shake it, shake it, shake it Bueno y no so hot Pega, 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 pega Oh your body wanna feel your side Holy baby, holy baby Shake it, shake it, shake it Bueno y no so hot Pega, 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 pega Oh your body wanna feel your side Holy baby, holy baby Shake it, shake it, shake it When well y no so hot Pega, 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 pega Oh, your body wanna beat your guy And hold it, baby, hold it, baby Shake it, shake it, shake it when they don't so hot Yeah, you know who it is This is why I'll be beat Columbia, Lincoln, with Miami, it's for real fight HM8 It's for the time, love Three, two, one, let's go Venga a bailar mi negra